Sé que a veces no somos conscientes de esto, pero lo que hoy en día conocemos como ciencia no ocurrió de un momento a otro. Fue un proceso, de hecho, bastante turbio, que abarca toda clase de prácticas perversas en seres humanos, que no siempre quisieron ser voluntarios. Ejemplos hay muchos. Experimentos nazis. Escuadrón 731 en Japón. Proyecto MK Ultra. Intentos de curar la homosexualidad con descargas eléctricas. Clavar agujas en los ojos para tratar la depresión y un largo etcétera. Todo esto puede escandalizarnos, pero no se puede negar. Y aunque algunas atrocidades carecían de un propósito médico, muchas otras nos trajeron a este presente. Uno de mayor conocimiento y donde no debemos preocuparnos de que la masturbación sea tratada como una forma de locura. Ahora a lo que vinimos. Si tanto se experimentó en seres humanos, dejó a tu entera imaginación. Lo que tuvieron que sufrir los animales. Robert Cornish fue uno de esos verdugos, cuya bata blanca le dio inmunidad para matar perros y cerdos sin ningún límite en pro de la ciencia. Y aunque suene a ficción, también para revivirlos. El Dr. Cornish nació en California en 1903. Una joven promesa, que a sus 22 años ya contaba con un doctorado y una obsesión entre ceja y ceja. Vencer a la muerte. Al ser una persona de renombre, sus locuras fueron escuchadas. Y muchos laboratorios estuvieron a su disposición para que desarrollara su más grande obsesión. El Proyecto Lázaro. Se utilizaron tres perros, similares en edad y con textura, a los cuales se le inyectó con éter, una sustancia que se usaba como anestésico. De esta manera, los perros morían clínicamente. Y aquí entraban en juego sus creencias. Primero, los perros eran balanceados con una especie de columpio, repetidas veces. Luego, se les inyectaba adrenalina, sangre y anticoagulantes. Por último, se les proveía de oxígeno, con un tubo directamente en el hocico. El primer perro fue un total fracaso. Murió irremediablemente. Con el segundo, se esperó que pasasen seis minutos, desde el último latido de su corazón. Y se repitió el mismo proceso. Para sorpresa de los presentes, la pierna del animal comenzó a temblar. El corazón volvía a latirle débilmente. Y luego, de un silencio de suspenso, el Dr. Cornish gritó, está vivo, lo hemos logrado. Con el tercero, se repitió el proceso. El joven científico había traído a la vida a dos animales, en poco más de una hora y media. Las noticias se esparcieron como la pólvora. Periódicos de la talla del New York Times hicieron eco de lo ocurrido. Pero no todo era color de rosa. Otros miembros de la comunidad científica se pronunciaron debido al maltrato, al que sometía a los perros. Además, si bien volvían a la vida, no lo hacían completamente sanos, sino con severos daños cerebrales y en la coordinación motora. Pero Cornish estaba lejos de rendirse. Empezó a hacer sus experimentos con cerdos, debido a la similitud con los seres humanos. Hasta que en 1947 ocurrió lo que tanto anhelaba. Halló un voluntario humano. Se trataba de Thomas McMoniguel, un asesino de niños que le había ofrecido su cuerpo, para reanimarlo luego de la pena de muerte, a la que sería sometido en pocos días. Por suerte, las autoridades penitenciarias no otorgaron permiso para que el cadáver fuese manipulado, pues había un temor latente. ¿Qué pasaría si el científico lograba revivirlo? Según la ley, no habrían tenido más remedio que dejar al asesino libre por las calles, pues técnicamente ya habría cumplido con su condena. Al conocerse su ambición de revivir humanos, la presión mediática se hizo más fuerte, y se vio obligado a renunciar a sus experimentos, enfocando sus últimos años de vida a la ciencia tradicional. Aunque muchos dicen que en realidad nunca renunció a nada, y solo fue una careta a través de la cual el gobierno de Estados Unidos siguió financiando sus experimentos para beneficio propio. Y si lo piensas, no sería la primera vez que algo así ocurre. Personalmente, creo que no conocemos ni el 10% de todas las verdades, que este mundo y las grandes élites se guardan para sí mismas. Pero eso queda para un próximo video. Mejor cuéntame, ¿tú qué crees? ¿Piensas que alguna vez el humano logrará hacer de Dios, reviviendo personas? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. No te vayas sin dejarme un like. Y si el video te gustó, suscríbete a este canal para que no te pierdas de nada. Mi nombre es Fender y esto fue Resumiedo.